¡Hey tú! Necesitamos tu ayuda para que Cucarachoxi pueda ver el video. Deja tu like para crear un puente. ¡Vamos, ayúdala! Sí, ahora Cucarachoxi podrá disfrutar de este video... ...podrá disfrutar de este video gracias a tu like. Y ustedes también, vayan y tomen asiento. Comenta tu parte favorita del video, te estaré leyendo. Nos vemos, hasta la próxima... ¡Ojuas, ojuas, ojuas! ¡Hey! Hola, bienvenidos a este video. Estamos en la parte de Team War y vamos a pasar a pasándolo con el tocino. Oye, más lento que no se entiende. Estaba rapeando. Bueno, ya. Hola, yo soy Cucaracha, Roxy Verano, Roxy Sabrio, Bananoxi, Roxy K... ¿Qué? ¿Arañoxi? Me voy. ¡Espérate! ¡No, no te vayas al tutorial sin mí! Pero antes explícale qué trata el juego. Estamos en este juego que es el Team War, parte 2, capítulo 2. 2, 2, 2. Ah, ¿me contagias? Perdón. Es que me picó la nariz. ¿Cuál? Ya mejor vamos al tutorial de una vez. Tutorial, dale en sí. Ven. ¿Dónde estás? ¿Hola? Ahí estás. Hay que trabajar en equipo apretando los botones. ¿Entiendes eso? Ya, pero no me grites. El tipo de acá nos está ayudando, mira. Está poniendo su cabezota ahí para apretar el botón. Ahora tienes que saltar esos rayos X, así como en el capa del tocino. ¿Sí te acuerdas, no? Ya vamos. Mira. Espera, te ayudo con el botón. Ya, ya. Ya vamos, ven, ven, ven. Ya estoy pisando el amarillo. Pasen. Está fácil. Hola, mira. Oye, ¿me quieres empujar, María? No te metas con una cucaracha. Oye, presiona el amarillo. Voy a apretar el botón morado. Dije el amarillo. Digo, voy a apretar el botón amarillo. ¿Quién se confunde en pleno 2023? Espérate que pase la rubia. Bueno, vamos. ¿Tocino? ¿Podemos hacerlo de nuevo? Es que me caí. ¿Pero por qué? Y eso que solo estamos en el tutorial, ¿eh? ¿Cómo será lo demás? Mira la tocina, ya nos puso el puente negro. Ya, ahora yo aprieto el botón blanco y pasa... Pobrecito. Bueno, pasemos. Tefa, pasa rápido. Voy. Ay, casi la dejé a la cara. Dice que saltemos en la cabeza de alguien. Dale, en tu cabezota porque tú piensas más. Ahora yo tengo que apretar el botón azul. Y así suben ustedes. Ya subí. Esperen. Y listo, pasamos el juego. Ahí está, el tutorial. Pasamos el tutorial. Se me cerró la salida. Bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, por favor. ¿Y qué te pasa, tocina? ¿Estás bien? Que no se acabe el video. Vamos al nivel 2. Voy detrás de ti, cucaracha cochina. ¿Cuaracha cochina? ¿Por qué me dices así? Yo sí me baño. Presiona. Sí, ya sé. Acá. Rápido que se acaba el tiempo. Ah, ya entendía. Ahora aquí, ¿qué? Hay que hacer tótem. Ah, sí, pues. Ya subí. Tocina, presiona el botón rosado, morado, violeta o sea lo que sea este color. Ven, ven, ven. Apúrate, apúrate. Vamos. Ya. Muy bien. Después de ganar unas partidas, nos ganamos un huevo gigante. Me gané un huevo. Abre, a ver qué te dan. Sí. Gané un babynado. Qué cochinado es eso. Vamos al siguiente nivel. Ascender. Acá. Sigue este. Ya voy. Nivel 3. A ver, dale sí. Hay que presionar el botón y subir. Nah. Manca. Así no era. Tócate ahí, tócate ahí. Ahora, ¿cómo hago acá? Ah. Espera, yo me encargo. Ay, no. Casi me muero por tu culpa. Perdón. Tienes que presionar hasta que la tercera escalera se encienda. Ahí está. Ay, wey. Te estoy diciendo que vamos a... Mejor tú presionas y yo subo. Ahí voy. Ya, de nuevo. Tienes que saltar hasta que se prenda la otra escalera. Suban, 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 suban. Ven, ven. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba? Ahí está. Ahora ayúdenme a mí a pasar. Y me muero. Ahí voy, ahí voy. Ahora acá. Gracias. Acá. Gracias. Muchas gracias después. Ahora solo debemos resbalarnos. ¡Wiii! ¡Mira, gané! ¿Cómo caíste? Ya lava, lava. Vamos a la lava. Vamos nivel 4. ¿Pero por qué dice 14? Apura manca. Digo cucaracha. Manco, tú voy. Ya, ahí voy. Ya. Pasa con cuidado. Apúrate, apúrate. Pasa rápido. ¿Por qué te quedas parado? Pasa. ¿Oye? ¿Pero para qué sueltas el botón? ¿Por qué te quedas parado? ¿Cuál parado? ¿De qué te ríes? Pasa rápido. ¿Qué crees que hago? Mira, me voy a morir. Me morí. Ah, ya entendí. La lava está subiendo de a poquito. Avanza que ya quiero pasar este nivel. Espérame. Ya. Rápido, saltemos. Tote, tote, tote. Tote. Ya, apúrate. Sube la escalera. Oye, espera. Ese botón amarillo para qué es. No lo sé. Vamos, ¿a quién importa? Ah. Ya, presiona el botón amarillo rápido. Eso, tocino. Eso, tocino. Ya. Eso, cucaracha. Eso. Tote, tote rápido. Tote. El amarillo. Ya está. Apura, 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 apura. Amarillo, amarillo, amarillo. Rápido. La, 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 la. Apura, presiona el otro verde. Rápido. No, tocino. Yo también me amarillo. Dios mío, este nivel no entiendo por qué se nos hace tan difícil. Ya. Apura. Nos falta un bloque. Falta, güey. Nunca va a pasar eso. Nunca me lo voy a pasar. Ya, ya. Ahí voy. Presiona ahí. Está fácil. Está fácil. Ahorita te caes de nuevo acá. Ya. Eso, eso, eso. Al fin. Ahora por acá. Hay que ir saltando. Arranca, arranca. Ya. Ahora tú. Ya, ahora sí. Por fin ganamos este nivel asqueroso. Sí, al fin. Ese nivel nos costó demasiado. Siguiente nivel. Nivel 5. Empujar. De seguro tenemos que empujar bloques. O te tengo que empujar a ti. ¿Qué? Ay, mira. Hay dos caminos. ¿Cuál es el camino real? Lo sabrá tu viejita. A ver, pisa. Este, este. Empuja. Empuja. Eso. No, pero no me empuje a mí, ve. Ahora ponemos el bloque acá. Ah, porque hay una rampa, claro. Y ahora sí. Al fin piensas, Tocinito. Hoy más respeto. Tú presiona ya. Yo subo, yo subo. Ahora tú sube. Debemos empujar los bloques de nuevo. Empujemos los... Uy. A su parte, ¿cómo caen? Yo voy a poner la caja acá. Creo que metí la pata. Ay, Tocino. ¿Y ahora qué? Debemos reiniciarnos. Ya casi ganamos. ¿Sabes qué? Ya te ayudo. Yo lo hago, Tocino. Estoy bien. Se te va a huir de nuevo. Ya, ahora pónese ahí. Te toca llevar el otro. Chambeo, chambeo. Ahí está. Ya, ahora sí, vamos. Ya ves, pensando. Ya estamos cerca de pasar todo. Y de conocer al creador del juego. No, eso no. Ya está. Bravo. ¿Ahora qué sigue? Ahora nos toca el segundo piso. Revuelta. Sube, Tocino. Sube. Ya subí. Todo un montón de niveles. Entremos de una vez. A ver, revuelta. ¿Qué es esto? Este se ve bien complicado. A ver, tú presiona ese botón y yo paso al otro. No demores. Tú tienes que ir al marrón. Ya sé, no estoy ciego. Listo. Y tengo que presionar. Sí, el color blanco. Yo debo presionar el morado y azul para que pases. No, no puedo. Tiene que ser rápido. Me hagas perder el tiempo. Ya, de nuevo, de nuevo. Está bien, como lo estabas haciendo. Rápido presiona el blanco y regresas. Ahora me caí. No. Ya, dale, dale. Azul, 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 azul. Ya, ya, ya. Ahora el verde. Ahora tienes que devolverte. Pero no te vayas a morir. También debo pisar este otro verde. Ya. No, este no era. No te rindas. Ya. De nuevo. Ya, marrón. Botón negro. Ya, dale. Azul, azul, azul. Pasa con cuidado. Ya, ahora no te vayas a confundir con el verde. El verde es el de la derecha. Y que fuera un estúpido. Presiona azul para yo pasar. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. De nuevo. Esta es la real. Esta es la real, gente. Esta es la real. ¿Qué? Hoy no fue ya. Ya, ya. Pero ¿para qué te lanzaste? Igual debes ir allá. Ah, ¿verdad? Es que se le cree. Se le cree. Ahí presiono. Pero tú sube. Ya, sube. ¡Ay, me quedé muy bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esta es la real. Esta es la real. Ya casi. Prepárate. Ya. Me caigo. Con calma. Ahí está. Tenemos que presionar ese botón. Presiona. Ahí está. Ya, ya. Dios mío. Al fin. El nivel donde más sufrimos. Ya no quiero jugar. Hola, chicos. Gracias por venir de nuevo a la escuela después de mucho tiempo. Veo caras conocidas. En fin. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Nada. ¿Por qué hay un plátano en el salón, Uli? ¿Y por qué tiene la misma voz que la de allá? ¿Acaso soy el único que viene con mochila? No. ¿No han aprendido nada? ¿Qué aprendimos el día de hoy?